選ba tu casa a pasar alguna noche Vos siempre su casa El tiene una casa ahí en Buenos Aires Sandra tiene mío acá en Buenos Aires No,超ís Madre Esa noche yo tenía una pollera Se desviacá mucho frío Me sentía muy mal Me prestó ropa eng obra Significo por acá No, me importa, los deportistas creo que a las minas le gusta a que les regalen algo que usan los deportistas A nosotros, hace chก te traje la camiseta de Ginobili Regalale un vestido, ¿sabes? Bueno, con buena presencia, salieron Estabas vestida con ropa de noche y lo metes en caral Dice el 60, a las 12 del mediodía Se me regaló a campero el cuero que hizo para la moto Te regalas una flor Y vos obviamente conservaste y conservaste esas cosas Sí, 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 los psicológicos no me encantan ¿Lavaste? No, 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 a ver ¿Están sucias o no? No, no están sucias, no me olor Se volvieron a ver después de esto Hubo comunicaciones, chat, un par de veces más De hecho, yo a hacer, bueno, le mandé un mail felicitándolo por el partido ¿Ya respondió? Este, hoy a la mañana Estamos muy cansados Que me tardé Nada, muchas gracias, estaba muy contenta por todo lo que estaba haciendo ¿El nombre? Le conté que había empezado con las Electro Sí Todavía no, le voy a llevar mucho, pero le quería hacer el primer recital Único que es un grupo de autoayuda No, eso me la Electro está A para, no, 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 no A la主za de todo Mira, ellos están allá lejos, por favor Están están los tres Un fanático de los Electro ¿Y de Catastro? Un fanático de las Electro De Catastro también pide todos los capítulos Sí, tengo entendido Sí, de las Electros le pide a Leandro ¿Cómo definiríamos el estado civil marital de Lola Becerra y Juan Martín del Potro? ¿Amigos? ¿Amigos con derecho a roce? ¿Futuros novios? ¿Ex? Amigos con derecho a roce. Muy bien. ¿Postulan amigo obvio? Amigo obvio. ¿Y a vos te pones celotas? ¿Tan chicas que aparecen y se postulan como novias o que van a darlo? Eh, no. Si yo no te da celos. No, no me da celos. Bueno, no. Él se lo dijo. Algo va a venir a verme. Le voy a dar la... Él me invitó a París. ¿Y? ¿Por qué lo hiciste esta? ¿Abandonó? ¿Lo pudiste abandonar? Sí. Es lo que tiene. Pero... ¿Qué es lo que te gustaría hacer de los que pueda invitarte en Londres, París, Italia? ¿Qué te gustaría conocer? Sí, como un par de todos, porque no conozco. La experiencia. Sería bueno. ¿Y usted tuvo novios antes de Martín del Potro? Sí. ¿Muchos? Por eso yo siempre digo cuando me dicen ahora raquetera, que me quiero colgar de Juan Martín. ¿Dónde él se fue? ¿Dónde él se fue contada a Dios? ¿Contános ya aquí? Yo no sé. No puedo decir. ¿Para qué quiero decir? y... Atención, Walter, atención, chileno, ¿está muestro? ¡Chileno! No puedo, no lo voy a decir Chileno joven, joven, morocho, rubio al rubio ¡Rubio, chileno rubio, vamos chicos! ¡Flanco alto bajo! ¡Chileno joven, pulo! ¡Chileno rubio! Pensaba, buscaba en... ¿eh? Dos centales No, 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 no lo puedo ver ¿En qué choc jugó en Argentina? ¡Pistas del Sur! ¡Pistas del Sur! ¡Polaco-Bastía, es un único que se diré! Chicos, ellos no traían nada ¡Ah! ¡Millanueva! ¡José Luis Villanueva! 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 ¡José Luis Villanueva delantero! ¡José Luis Villanueva delantero! ¡No, es matero! ¡José Luis Villanueva! ¡José Luis Villanueva! ¡José Luis Villanueva! ¡José Luis Villanueva! No, 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 no ¡Cuánto tiempo, cuánto tiempo! ¡¿Cuánto tiempo se estaría en Argentina?! ¡Tres champúes! ¡Tres champús! Una recomendación y seguimos porque tengo las preguntas ¿Cuánto sabes de Juan Martín? Después la recomendación, no solo el test, sino que nos va a demostrar Cómo baila samba Brasil, eh ¿En qué lugar de Brasil asiste? Goiânia ¿Qué queda Goiânia? Eh, queda, eh, cerca de Brasilia De Brasilia, muy bien, ¿la capital? Así es Correcto Eh, ¿viste cómo quieres saber más cero para no adquieras? Bueno, Lolita, ¿querés baila ahora, Lola? ¡A ver, muchachos, ¿quieren que baile ahora o después de...? Si, ahora Baila, ahora tengo Hay una reacción en samba para nosotros, yo la tengo la voz Dale la que corte Dale, bomba, dale bomba Ya que mierda, ¿qué le soy? Se brinda Se pone todo, eh Se moda Muy bien La familia No lo sé yo Anda, anda, anda El ruso baila bien El ruso baila muy bien ¿Cómo hay que hacer? A ver. Gracias. No sé. No quieres. No quieres. Dice que. ¡Vuelta! ¡Vuelta por favor! Yo no sé bailar de tanto. Dice que igual sería. ¡Ven y reinforced! ¡Ven y Jaw Yang! ¡Noo! ¡El Bastor! ¡El Bastor! ¡El Bastor! ¡Ahí va el Bastor quemado! ¡El Bastor! ¡Ahí va el Bastor quemado! ¡Ay sera cool! A ver, es para Lola, pastor, que va a la otra relación. Mira. ¡Eso! ¡Eh, muy bien! Muy bien. Muy bien, un aplauso para Lola. ¡Para Lola! ¡No es fácil, Lola! ¡No es fácil para nada! ¡No es fácil para nada! Hay que dar a venir acá. ¡A los 10! ¡Bien! ¡Pero sí que es Fala portugués! ¡No, Fala portugués! Y todos ustedes tienen el lento de chiquititas en Brasil. ¡Claro, sí! Y... ¿Qué? ¿Cinco o seis años ya bailabas? Y lo invirtiste a los 10 a ir a Argentina. Sí, igual, mi familia vive en Campana, ¿no? Y en Campana tengo un profesor que se llama Hernán Casanova, que me ha enseñado también a formar, a bailar. ¡Ay, Dios, qué sé! Cuando te viste a Argentina seguiste aprendiendo. Seguí aprendiendo a bailar. Muy bien, ¿eh? Y ahora estoy en el de Flavio Mendoza. Mira. ¡Para Lola, Flavio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso, mira! ¡No! ¡Qué malo, Flavio! 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 ¡Ah, Dios, me ha ganado la tabla! ¡Oh! Un hombre a Flavio, nacido en Brasil, en 1888. ¡Una noche fue a Jean-Pour! ¡Y se fue acondicionado! ¡Y lo dio a él! ¡Sí! ¡Cuánto sabe Lola, de Juan Martín del fondo! ¡Lola suscinece al otro pueblo! ¡Ficha de nacimiento de Juan Martín! ¡23 de septiembre de 1888! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Fuena reúna! ¿Cuándo y dónde comenzó a jugar? ¿Qué tenéis, por supuesto? ¿Quién opciones? Vale. Eh, comenzó a jugar a los 10 años en Tandil. Bueno, comenzó a jugar a los 12 años en azul. Comenzó a jugar a los 6 años en Tandil. A los 6 en Tandil. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Ahí, ah! ¡Esto es chumado! ¡Esto es cuadro! ¡Inca fanático de Juan Martín del fondo! ¡Boca suñado! ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Es Lola! En su caso tiene muchas fotos. ¡Muchas fotos! ¡Y se vale una foto! ¡Potos de boca! ¡Tiene una revisita! ¿Cuántas preguntas? ¡Mira! ¿Cuántos miles de altura? Juan Martín del fondo. ¡1,97! ¡Mmm! 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 ¡1,98! ¡Hasta, pierda! ¡1,98! ¡1,98! ¡Hasta ahora! ¡La no ideal, eh! ¡Hasta ahora se quedan todos! ¡Bien! ¡Pregunta al número 5! ¡Atención con esta, eh! ¡Atención con esta! ¿Cuál es su brazo más ágil? ¡Izquierda! ¡Incorrecto! ¡Ele derecha! ¡Y su derecha! ¡Y su derecha a los panos! ¡Y puedo aspirar a última, última, última! ha ver si esto tiene que ver con la intimidad, con aquella noche que se ponga con cheludo qué bebida alcohólica le gusta a Juan Martín cuando puede relajarse y tomarse un traguito tenemos muchisitos, a ver ¿le gusta FERNADISCO?, ¿le gusta CHERNET?, ¿le gusta la cerveza y el Vodka o le gusta el Daigiri de Jutilla? Daigiri de Jutilla 5 arriba 5 marca que esta avanzada en todo y esa noche con 1,5 Igual podemos decir que conoce a Juan Ramírez Estuvo con él, tuvo amor Muchas gracias por venir a San Flores Son para vos, te llamo de mejor Convertimos quien sea para la televisión Muchas gracias Un beso enorme a Leandro Rull Gracias por la oportunidad Y un beso enorme a Rizzi Artán Muy bien, gracias a vos Y Leandro te digo, cuando vuelva la Vanucci La Quinta Stone tiene que ser sí con la televisión Y después rechazar a Lolita Te la vamos a regalar para cuando brinden Y sepan que toma Con Juan Ramírez Perfecto, ¿eh? ¡Dale la paz! ¡Sanlisto Larry con nosotros! ¡Vivida!